Fragmento del Espejo de Agua, 1916, Vicente Huidobro. Fragmento del Espejo de Agua, 1916, Vicente Huidobro. Cuando no da vida, mata. Estamos en el ciclo de los nervios. El músculo cuelga como recuerdo en los museos. Mas no por eso tenemos menos fuerza. El vigor verdadero reside en la cabeza. ¿Por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema. Solo para nosotros viven todas las cosas bajo el sol. El poeta es un pequeño Dios.